Hay tres habitaciones y tú debes entrar en una de ellas. En la primera hay asesinos que quieren matarte, en la segunda hay un león que no ha comido en tres meses y la tercera se está quemando por completo. ¿Cuál habitación escoges? El sentido común es el conocimiento práctico que nos ayuda a dar respuestas y a tomar decisiones. Pero, ¿qué tanto sentido común tenemos? Hoy salí a la calle a formular tres asetijos a las personas para medir su sentido común. Soy Juan Carlos González y los invito a tratar de resolver estos asetijos mientras vemos qué contesta la gente. Algunos meses tienen 30 días, otros tienen 31. ¿Cuántos meses tienen 28? ¿Febrero? Uno. ¿Cuál? Febrero. Uno. ¿Cuál? Febrero. Todos tienen 28 días. What the fuck. ¿Y el resto no tiene 28 días? Sí, claro. ¿Y los demás? Depende. ¿Todos tienen 28 días? Tú vas manejando un bus con 30 personas. En la primera parada se bajan 10 y se suben 5. En la siguiente parada se suben 7 y se bajan 2. ¿Cuántos años tiene el conductor? No tiene nada que ver con la pregunta. No, ni idea. Porque nunca dijo la edad, ¿no? ¿Segura? Sí. Bien. Tú vas manejando un bus. Ah, ok. ¿Quién va manejando el bus? Pues obviamente yo. ¿Cuántos años tiene? 22. Hay tres habitaciones y tú debes entrar en una de ellas. En la primera hay asesinos que quieren matarte. En la segunda hay un león que no ha comido en tres meses. Y la tercera se está quemando por completo. ¿Cuál habitación escoges? Por la tercera, ¿dónde está el incendio? No, no se puede salir por ninguna porque todas tienen obstáculos. No, pues la verdad escogería como la del incendio. ¿Por qué? Se ve como más factible para apagar el incendio. La del león que no ha comido en tres meses. ¿Por qué? Porque está muerto. El león lleva tres meses sin comer, está muerto. ¿Piensaste que después de tres meses que un león no ha comido, está muerto? No, 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 no. A veces el sentido común toma atajos que nos llevan al error. O como dicen algunos, perdemos el sentido común. Muchachos, espero que les haya gustado mucho este video. Que le den un super like, que lo compartan, que lo comenten con sus respuestas. A ver cómo les fue con el sentido común. Y que se suscriban al canal los que no se han suscrito. Es muy fácil, ahí en el botoncito rojo. Suscríbete a mi canal para ver más videos así. Espero tu super like porque sé que te gustó mucho este video. Recuerda compartirlo y comentarlo con lo que quieras. Sígueme en mis otras redes sociales para que estemos aún más en contacto.